Este año, Sus Majestades, los Reyes Magos, no podrán pasearse por la ciudad en su cabalgata. Tampoco se podrá celebrar la fiesta de fin de año, para evitar aglomeraciones. Desde el equipo de gobierno tenemos muy claro que con la situación que estamos viviendo del COVID, pues había que anunciar lo que se está trabajando durante varios días, que es la suspensión definitiva de la cabalgata de Reyes, conforme estamos acostumbrados a conocerla, y sobre todo también la fiesta de fin de año que se celebra en la plaza del Ayuntamiento. Eso sí, esto no quiere decir que los Reyes Magos no vayan a venir a la ciudad de Alicante, ni mucho menos. Melchor, Gaspar y Baltasar irán a todas las casas de los más pequeños para dejarles sus correspondientes regalos. A todos los niños y niñas de la ciudad que se queden tranquilos, que nos vamos a preocupar de que conozcan y sepan de verdad que Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, vendrán a la ciudad de Alicante. Y como sabemos que se han portado muy bien en el transcurso de esta pandemia, que no se preocupen, que seguramente tendrán lugares y espacios donde poderles dedicar y mandar sus cartas. Y por la noche que duerman tranquilos, que Sus Majestades, que habrán venido a Alicante, y ellos lo podrán comprobar, se darán cuenta que al día siguiente tendrán todos los presentes que hayan pedido. Además, desarrollarán diferentes planes y alternativas para que todos los niños y niñas alicantinos puedan disfrutar de múltiples actividades navideñas. Porque las navidades son los días de magia y de ilusión para los niños y niñas y en Alicante, desde nuestro ayuntamiento vamos a trabajar para que así sea. Se está trabajando en un programa muy amplio de actividades en diferentes puntos de la ciudad y estamos convencidos de que va a ser una navidad potente en la ciudad de Alicante para el uso y disfrute de todos y todas los alicantinos y alicantinas y aquellos visitantes que quieran venir a acompañarnos. Unas navidades que serán algo diferentes, pero que se vivirá la misma magia de siempre. Y por supuesto en la que los reyes magos no faltarán, a pesar de que no puedan verles en la cabalgata.